Y Vanessa nos llegó hace dos semanas, ya tiene con nosotras, es la primera vez que Tulancinco tiene un tigre blanco. Inaugurado un 15 de abril de 1983 y ubicado en calle Pleasanton sin número de la colonia Lienda Vista de Tulancinco de Bravo en el estado de Hidalgo, está el zoológico, donde se cuenta con 227 animales de 63 especies diferentes, de los cuales los más representativos son el hipopótamo, el tigre de bengala, el oso negro, el cocodrilo, las llamas, la avestruz, el emu, entre muchos otros. Con un horario de martes a viernes de 10 de la mañana a 4 de la tarde y sábados y domingos de 10 a 5 de la tarde, por un costo de entrada de sólo 15 pesos. Hoy conoceremos algunos datos fascinantes de Vanessa la tigre, entre otras especies fantásticas, en esta epopéyica aventura por el zoológico de Tulancinco. Hola, ¿qué tal a todos amigos? Hola a todos familia Casulibre, el día de hoy nos encontramos desde el zoológico aquí en Tulancinco, y bueno, platicando con la licenciada Maricruz, la licenciada Maricruz, que es la directora del zoológico, y que el día de hoy, pues, le hemos hecho unas preguntas para conocer un poquito de sus ejemplares, que son muy nuevos aquí en el zoológico, que son unos tigres, ¿verdad? Sí, buenos días antes que nada, lo cierto es que la vez pasada que estuviste con nosotros, no teníamos aún felinos, ahorita ya contamos con 5 felinos, y esperamos la llegada de una leona que ya me habló Profepa, me la tiene en cuanto le diga que ya está el lugar, que llega una leoncita también, y en esta ocasión todos los felinos que tenemos son jóvenes, entonces eso es muy bueno porque los felinos que se llevaron hace como 5 o 6 años, ya eran algunos, ya eran grandes de edad, y ahorita todos los que tenemos están entre el año, año y meses, tres, dos años, no pasan de dos años, entonces esperemos tenerlos un muy buen rato en el zoológico. ¡Wow! ¿Viene recién que llegó la... es una tigresa? El primero que nos llegó fue el papito. ¿Cómo se llama? Se llama Guiñac, perdón, pero entiende más como papito. Ah, ok. No le hemos abierto porque están terminando de desayunar y para que no peleen, y ya en un ratito le abrimos guillotinas. Ese fue el primero que llegó, el segundo está arriba que es Chester, que nos lo donaron, después entraron Diego y Eva, que fueron decomisados, lo mismo que Vanessa, ah, ok. Este, de... en Guerrero. Ah, ok. Este, al parecer estaban en casas particulares en el centro de Guerrero, Profepa Guerrero, los decomisa, llegaron a Profepa Hidalgo y dijo, sí, tráetelos en Tulancingo, van a estar bien. Ok. Y me llegaron. ¡Wow! Este, la pareja. Venían delgados, venían un poquito mal, pero ahorita están como nuevos. No, se ve muy bonitos. Y Vanessa nos llegó hace dos semanas. Es apenas. Ya tiene con nosotras. ¡Wow! Es la primera vez que Tulancingo tiene un tigre blanco. Ella tiene un año con dos meses. Es cariñosa, es tranquila, pero también la tuvieron encadenada. Estaba con cadena y en un poste y así la tenían. Entonces creo que ahorita es más feliz aquí en su albergue. Claro. ¡Wow! Nos vamos a ver aquí a... ¿Vanessa se llama? Ella es Vanessa. Vanessa. Está ahorita ahí como limpiando. Sí, acaba de desayunar. De desayunar. Ah, aquí. Está contenta. ¡Vanee! Hola, mi niña. Vanessa. Por la edad nos damos cuenta que todavía es muy curiosa. Oye ruidos y voltea a ver los pájaros. Cuando los pavos reales hacen su ruido peculiar, ya identifica de dónde están. ¡Wow! ¡Vanee! No voltea. Es curiosa. Es muy curiosa. Hola, mi niña. Hola, hermosa. ¿Cómo estás? ¿Estás viendo los pavos reales? Está bonita, bebé. ¿Cuánto pesa, más o menos? Ella debe estar ahorita no mucho. Unos ochenta. Ah, ok. Yo creo que está como en unos ochenta kilos. ¡Wow! Un ochenta. También llegó delgada. Sí. Se está reponiendo, obviamente, pero sí llegó también delgada. Este... Está chiquita. De tamaño y de edad. De edad todavía. Todavía le falta como un año para que no quede que no quede. ¡Muy coco! ¡Coco! ¡Wow! Es increíblemente divertido. Ajá. Ve cómo come mangos y naranjas. La naranja la abre en su palma. Ajá. Con la otra mano, con sus garritas, la pela, la hace rayitas, la abre y se come lo de adentro. Y la cáscara queda intacta. No se la come. No. ¡Oraly! El mango... ¡Wow! Ya está coco. Adora los mangos. El mango se lo come, se lo chupa muy bien y se saca el huesito. Puede comerse un humano, pero el hueso de mango lo saca con su mano y lo deja humilde. ¡Wow! 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 Está ahorita ahí desayunando. Pero no, ¿sí se adapta como al clima aquí a Tulancingo? Sí, sí, ya está muy adaptado. ¡Ah, ok! Sí, obviamente tiene agua, entra a su cuarto de dormir, adentro también tiene su agua. ¡Ah, ok! Para lo que quiera. Pero sí, sí está ya muy bien. ¿En la llanta qué es lo que hace? Juega con ella. ¿Sí? Sí. A veces cuando se hace un enriquecimiento alimenticio, jugamos poniéndole la fruta. A veces ponemos la fruta con su nombre. Hola, coco. Se le cuelgan en los troncos trozos de carne. Se le hacen como coronas con fruta y repartirá para que ande buscándola y separe, la acoja. Ah, o que lo entrenan como de esa manera también para que se... Como si fuera su hábitat natural. A estar buscando... Ah, ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.